Bueno, nosotros, al igual que hemos estado desde el pasado año divulgando la política pública de participación de padres, hoy es el día donde los padres y madres deben estar desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde buscando las notas en todas las escuelas públicas. Hemos redoblado el esfuerzo en la comunicación sobre este tema importante con el Departamento de las Familias, y la familia en las últimas semanas nos ha ayudado también en este esfuerzo, entendiendo y dando a conocer cuán importante es que nuestros padres se involucren en el proceso y que estén hoy a asistiendo a buscar notas. Y bueno, nosotros desde el año pasado hemos estado al inicio del semestre trabajando directamente con todos los niños y las niñas para orientar a los padres y a las madres sobre la importancia de vincularse directamente y en coordinación y en alianza con los maestros y las maestras para lograr que la retención escolar sea más alta cada día y que sobre todo los padres y las madres estén respondiendo a lo que es la responsabilidad primaria, que es la crianza, que es la educación de sus hijos. Esperamos que más del 80% de los padres vengan, ya es el número que hemos alcanzado en los últimos eventos, así que esperamos que ese mensaje siga llegando. En las últimas semanas hemos redoblado el esfuerzo en conjunto con la Secretaría de las Familias, el Departamento de las Familias también va a estar en escuelas hoy entregando orientación, matrimonio informativo, así que esperamos que los padres acuden a ese llamado como está pasando aquí en el día de hoy.